Muy bien, continuando con la semana 2, bienvenidos a su curso de Excel Intermedio. Vamos en el tema número 5 y vamos a ver algunas otras funciones muy importantes y necesarias para el aprovechamiento del uso de Excel. Vamos a conocer ahora las funciones concatenar, izquierda, derecha, mayúsqued, minúsqued. Comencemos. La función concatenar la vamos a invocar inmediatamente y vamos a ver qué es lo que nos dice la ayuda de Excel. Vamos a darle un clic acá al tag que nos aparece al escribir concatenar. La función concatenar nos permite unir dos o más cadenas en una sola. Es decir, que nosotros podemos unir el contenido de varias celdas en una sola. Vamos a hacer lo que aparece acá. Se nos dan dos nombres y dos apellidos y debemos concatenarlos en una sola celda. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar escribiendo dentro del paréntesis los argumentos. En este caso sería A2, en este caso es punto y coma, B2, punto y coma, C2, punto y coma y D2. Cerramos paréntesis y le vamos a dar enter. Notemos lo que nos acaba de pasar. Y es que la celda o la función, perdón, en este caso, sí nos unió las cadenas de las celdas que seleccionamos. Pero en este caso nos las colocó juntas. Entonces, para poder solucionar este problema, deberemos de concatenar espacios. Vamos a darle doble clic acá adentro y nos vamos a venir aquí al primer punto y coma. Vamos a poner comillas, espacio, punto y coma. Esto mismo lo vamos a hacer para cada una de las celdas para separarlas. En este caso de A1, de A2 con B2, de B2 con C2 y de C2 con D2. Entonces le vamos a dar enter y ahora notemos que el contenido de las cuatro celdas ahora la tenemos en una sola. Esto lo podemos volver a hacer, igual, concatenar. Y vamos, primera celda, punto y coma, abrimos doble comilla, espacio, punto y coma. Ahora va la otra celda, punto y coma, comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma. La tercera, punto y coma, comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma. Y el último apellido, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahora podemos arrastrar y podemos terminar nuestro ejercicio mucho más fácil. Eso es la función concatenar. Vamos ahora con la función izquierda y derecha. Esta función nos podría servir en algún momento determinado. Vamos a usar primero la función izquierda. Vamos a invocarla. Y vamos a ver que nos dice Excel. En su descripción dice que izquierda devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres que especifique el usuario. Entonces, vamos a ver acá. Tengo esta celda que es B3, perdón. Lo vamos a colocar acá, que es el texto o es la celda a la que yo estoy haciendo referencia. Vamos a poner un punto y coma. Vamos a colocar por al azar un número. En este caso, la palabra o la frase, la educación, contiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 letras y un espacio. O sea, tiene 12 elementos. Entonces, yo puedo poner del 1 al 12 y veamos qué resultado nos da. Vamos a poner 6. Le damos, cerramos paréntesis, ahora le damos Enter y veamos lo que nos devolvió. En este caso, vemos que solamente hay 5 letras, pero el espacio también es incluido acá como un carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace la función izquierda? De izquierda a derecha, devuelve la cantidad de caracteres que nosotros le configuramos en esta, como argumento acá. ¿Sí? Ahora bien, si colocamos ahora la función derecha, vamos a invocarla y ahora vamos a ver qué nos dice. Acá, la función derecha devuelve el último carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres especificados. Recordemos que aquí tenemos 12. Bueno, entonces, vamos a volver a poner B3, punto y coma, y ahora le vamos a poner 6. El mismo valor que le pusimos allá. Pero ahora veamos qué es lo que nos va a devolver. Nos devuelve, nos devuelve las últimas posiciones, comenzando de derecha a izquierda. Esta es la utilidad de la función izquierda y derecha. Pueden practicar agregando oraciones y practicando colocando la función izquierda, tanto la función derecha. Vamos ahora con la función mayúscula y minúscula. Estas funciones le pueden servir en algún momento cuando a usted le envíen un documento y cuente con texto en minúscula o texto solo en mayúscula. Entonces, vamos a comenzar con mayúscula. Y esto lo que hace es simplemente convierte el texto en mayúsculas. Entonces, veamos, vamos a poner B3, cerramos, en este caso sería B4, perdón. Cerramos, si le damos Enter y notemos que ahora todo nos coloca en mayúscula. Y lo mismo sucederá con minus. Convierte todas las mayúsculas de una cadena de texto en minúsculas. Entonces, colocamos B4, B5 y le damos Enter. Y vemos que nos convierte del todo en mayúscula a todo en minúscula. Puedes probar agregando cadenas de caracteres o líneas de texto para poder ocupar esta función. Esto sería todo para esta semana. Nos veremos en la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!